En total fueron 44 supuestos miembros de la pandilla MS quienes fueron capturados a tempranas horas de este martes en distintos puntos del Departamento de La Paz. De acuerdo a información preliminar, los detenidos se dedicaban a cometer ilícitos en municipios como El Rosario, San Antonio Mazaguat y San Miguel Tepesontes. Se han capturado a 44 personas con orden administrativa girada por fiscalía y también tenemos una que se detuvo porque se encontró también con droga. Se ha incautado un arma de fuego, una pistola 9 milímetros y se están intimando, falta todavía que nos traigan el resultado de 25 personas que están en diferentes centros penales. Sin embargo, la desarticulación de esta clica no quedó ahí y es que la PNC confirmó que también a esta estructura se le suman alrededor de 25 privados de libertad que ordenaban delitos desde distintas cárceles del territorio. En Izalco tenemos en Ilopango, en Cárcel de Mujeres, también tenemos en Chalatenango, Cojutepeque, San Vicente y Ciudad Barrio. Es que ese es el resultado que hemos tenido del operativo. En total son 45 que se dan, ¿verdad? 44 con orden, uno en flagrancia y 25 que se están intimando en los diferentes centros penales. En total son 70. Los detenidos serán puestos a la orden de las autoridades respectivas en las próximas horas y según agentes de la corporación policial, ellos deberán responder por atribuirsele su supuesta participación en los delitos de extorsión, portación ilegal de armas de fuego y organizaciones terroristas, entre otros. Para el noticiero, Emilio Correa.